Bien, chicos, entonces, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, bueno, el día de hoy, pues, empezaremos a hablar un poco acerca ya de genética, que es la segunda parte, pues, del curso de biología en nuestra facultad, en la OSMP. Entonces, tanto la replicación, traducción, la biotecnología, pues, son temas muy importantes para el examen final. Entonces, ¿acuerdan la nueva modalidad que se está adoptando en nuestra facultad? Ahora, estamos decidiendo como academia, y, bueno, mi persona es directora de la academia, en brindar estos repasos para que puedan resolver sus dudas, puedan entender de una manera más sencilla y simplificada estos temas. Bien, entonces, vamos a empezar con el tema de replicación y transcripción del ADN, que es el inicio, pues, de lo que vendría a ser, pues, la producción de nuevos ADN, nuevas cadenas, o nuevos moles de ADN. Bien, entonces, empecemos con el tema número 12. El día de hoy. Ok, entonces, chicos, para empezar, yo sé que aquí hay muchos que han estado en los repasos de la academia. Bien, sin embargo, vamos a tratar de repasar todos estos temas y conceptos. Entonces, para empezar, pues, hablaremos acerca de la estructura del ADN. Bien, ya que el ADN es la unidad, pues, básica, no mínima, que encontraremos dentro de una célula. Entonces, el ADN, ¿dónde lo vamos a encontrar, chicos? Sencillo, en el núcleo, ¿cierto? En la membrana nuclear, en el núcleo, como quieran denominarlo. Entonces, en el núcleo, encontraremos también, pues, dos tipos de cromatina. ¿Alguien puede mencionar cuáles son los dos tipos de cromatina que existen en el núcleo, chicos? En el chat, por favor. Los dos tipos de cromatina que existen en el núcleo. En la membrana nuclear. Perfecto, Jesús, muy bien, ¿no? La eucromatina, la eu y la heterocromatina. La heterocromatina es la cromatina que no se encuentra totalmente condensada. No es ADN inactivo. Mientras que la eucromatina es ADN activo, ¿cierto? Entonces, para empezar, puedes hablar del ADN. También reconocer que es una cadena doble, ¿bien? Es un polímero de nucleótidos, ¿no? De esos que sirven nucleótidos, por ejemplo. ¿Y qué es lo más importante al hablar del ADN? Que el ADN contiene todo el material genético. Toda la información genética. Entonces, gracias a esta información genética, nosotros vamos a poder determinar, por ejemplo, los cuadros fenotípicos de una persona, los aspectos físicos y los aspectos genotípicos, ¿no? Las actitudes, las cualidades de un paciente, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos que reconocer por el momento acerca del ADN. ¿Qué más? En el ADN encontraremos, pues, ciertas estructuras biológicas o bioquímicas. Entre una de ellas, encontremos el nucleótido. El nucleótido será la base principal para que el ADN pueda, pues, crecer, pueda tener una estructura, pues, ¿no? En ese caso, como la voy a explicar más adelante. Entonces, los nucleótidos o un nucleótido está formada, ¿por quién? Por una base nitrogenada, que puede ser una enina, una guanina, una timina o una citocina, una pentosa importante. ¿Por qué la pentosa? Porque la pentosa es el azúcar que encontraremos en el ADN y en el ARN. Y yo les pregunto, chicos, ¿qué pentosa encontraremos en el ADN? ¿Y qué pentosa encontraremos en el ARN? Alguna pregunta bien sencilla, por un momento. No, la enina, no, chicos. La pentosa en el ADN, no. No, no, no. El azúcar o la pentosa que encontraremos, por ejemplo, pues, si hablamos de la base nitrogenada, estamos hablando de la enina, guanina, citocina, timina. Pero si hablamos de las pentosas, ¿ok? De los azúcares, azúcares del ADN, por ejemplo, es desoxirribosa, perfecto, muy bien, chicos. La desoxirribosa, desoxirribosa. Mientras que en el ARN, encontraremos aquí a la ribosa. Por algo se denomina ácido desoxirribonocleico y al ARN se denomina ácido ribonocleico. Bien, entonces también encontraremos un grupo hosfato, ¿ok? Que en conjunto, estos tres, tanto una base nitrogenada, que puede ser una enina, o lo que sea, una pentosa y un grupo hosfato, van a formar un nucleótido. Bien, cabe resaltar que las bases nitrogenadas las vamos a encontrar, por ejemplo, unidas entre sí. La enina, mediante la ley de Chargaff, se va a unir al atimina. Esto ya lo sabemos muy bien. La citocina se une a la guanina. Pero este es en el caso del ADN. ¿Qué ocurre si hablamos del ARN? ¿Qué cambios encontraremos en el ARN? Con respecto a las bases nitrogenadas. ¿Se mantiene o cambia? Perfecto, Eduardo. Encontraremos uracilo. ¿Pero dónde? ¿A quién va a sobreponer o a quién va a intercambiar el uracilo? ¿A qué base nitrogenada del ADN? Perfecto, Nayel. Muy bien. La atimina sería intercambiada por el uracilo, en el ARN únicamente. ¿Ok? Para que no se confunda. Bien. Entonces, vamos un poco más de fondo, ¿no? Pues ya hablar acerca, pues, de la formación o síntesis proteica, ¿no? De aminoácidos. Porque bien sabés que un aminoácido, un conjunto de aminoácidos, pues forman una proteína. Y eso es lo que nos interesa ahora. Conocer cómo es que se sintetizan las proteínas. ¿Bien? Cómo es que ocurre la replicación del ADN, cómo ocurre la transcripción, la traducción, y por último, la síntesis proteica. Entonces, por ejemplo, nosotros encontraremos, ¿no? Una lista completa de bases nitrogenadas. Encontraremos una enina, una citosina, una enina, pero todo eso lo encontraremos a nivel del ADN. ¿Qué ocurre cuando el ADN cambia a ser un ARN? ¿Esta enina por quién cambia? Por ejemplo, Rápido, chicos. Esta enina se convierte en, cuando pasa el ARN, ya lo mencionaron por ahí, a la timina. ¿Cierto? Timina. Enina, timina. ¿La citosina quién? A la guanina. Ya lo sabemos. Enina quién? A la timina. Porque estamos hablando del ARN. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando este triplete, este triplete de codones, porque así se va a denominar, ese es un codón, es un triplete de bases nitrogenadas, pues entra en la etapa de la síntesis proteica. Pues sencillo. Por ejemplo, si nosotros hablamos, voy a borrar esto, si nosotros hablamos de la síntesis proteica, vamos a encontrar un triplete de bases nitrogenadas, el AUG, muy conocido. el AUG, ¿cierto? Es un triplete de bases nitrogenadas, es un codón. ¿Ok? Y codones vamos a denominar este triplete. ¿Por qué? Porque ese triplete nos dará origen a qué aminoácido, chicos. ¿Qué aminoácido representa? Pues el AUG. Perfecto, la metionina, muy bien, ahí el Eduardo pregunta, ¿la NR en son complementarios? Claro que sí. Ya se van a complementar. Muy, pero muy bien. ¿Ok? Entonces, el AUG, pues, es la metionina. ¿Y por qué les hablo acerca de la metionina? Porque la metionina es el primer aminoácido que se va a sintetizar a nivel, pues, proteico. Otra preguntita, probablemente de examen. Un poco sencilla, pero así preguntan de vez en cuando. ¿Ok? Entonces, también vamos a encontrar, por ejemplo, ya en esta segunda diapositiva, pues, que la base nitrogenada las encontraremos en varios tipos. Encontraremos, por ejemplo, pues, las purinas. Las purinas vienen a ser las adeninas y las guaninas. Mientras que las pirimidinas encontraremos la citosina y la timina. Pero cabe, cabe este agregar que otra pirimidina, que encontraremos. ¿Quién será, chicos? ¿Él? A ver, la timina se va a, bueno, intercambiar en el ARN, pero ¿cómo se denomina esta otra pirimidina? El uracilo. El uracilo también es un tipo de pirimidina. Ok, perfecto. ¿Qué más? Acerca de los azúcares pentosas, que también son parte de estos nucleótidos, encontraremos el azúcar del ADN, lo que ya les mencioné, la desoxirribosa. Entonces, en ese caso, la desoxirribosa, hablando bioquímica, claro, bioquímicamente hablando, vamos a reconocerlo por unos pequeños numeritos, bien, del cual ya les hablaré. Porque probablemente en algunas literaturas, ¿no? Por ejemplo, pues encontraremos nomenclaturas de esta manera, 5' a 3', ¿cierto? O tal vez viceversa, 3' a 5'. Ok, entonces, este concepto, o lo que les acabo de mencionar, tiene una explicación bioquímica, del cual les explicaré aquí un par de diapositivas, pero quiero que vayan recordando esta idea. Ok, ya que esto es una azúcar pentosa, bien, del cual también, pues hablaremos más adelante. También encontraremos un grupo fosfato, bien, y estos tres van a formar, pues, el nucleótido. Entonces, en la parte derecha, nosotros vamos a encontrar, pues, una cadena, primera cadena, ¿cierto? Una cadena mol, una simple cadena, una cadena, pues, discontinua, dependiendo, y esta otra parte es la segunda cadena. Muy bien. Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es que estas cadenas, ok, se van a unir gracias a las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas, yo les pregunto, chicos, ¿por qué tipo de puentes se encuentran unidos? ¿Por qué tipo de enlaces? Estamos hablando un poquito de bioquímica, química, por ahí, perfecto, Eduardo. Ya, muy bien, puente de hidrógeno, muy bien, chicos, puentes de hidrógeno, ok, los nucleótidos, en ese caso, o las bases nitrogenadas, se van a unir gracias a los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando ocurre la acción de las delicazas, que son como tijeras, por ejemplo, pues, ¿qué ocurre con estos, con estos moldes, o estas cadenas? Pues simple, al tratarse de puentes de hidrógeno, son muy, pero muy sencillas, para poder cortarlas, ok, eso es lo que interesa aquí. ¿Qué más? También, vamos a encontrar que estas bases nitrogenadas, o estos nucleótidos, porque aquí está un grupo fosfato, aquí está la base nitrogenada, y aquí está, ¿quién? La buena base nitrogenada, que está la ribosa, y los tres, van a formar, un nucleótido. Pero los nucleótidos, de por sí, se tienen que unir, y se van a unir, gracias, a otro tipo de enlace, ya no puente de hidrógeno, tienen que tener un enlace, mucho más fuerte, entre comillas. Entonces, ¿cómo se denomina, este tipo de enlace, que une los nucleótidos, chicos? Aquí arribita, enlace peptico, perfecto. ¿Qué más? Ya, claro, enlace peptico, enlaces pofodiéster. Ok, voy a colocar aquí, los enlaces, pofodiéster. Ellos van a unir, a los nucleótidos. Gracias, gracias por su participación, chicos. Continuemos. Otra cosa muy importante, en el aspecto clínico, es, resaltar, el tema, pues, de los surcos. Aquí, estamos bien, en la parte derecha, bien, pues, un surco menor, y un surco mayor. Ok, hasta el momento, todo bonito, todo chévere, pero ¿cuál es la importancia de conocer netamente el surco mayor? El surco mayor tiene una relevancia, pues, científica, y es simple. Es que gracias al tamaño, al ser, pues, un surco mayor, pues, la identificación de alteraciones genéticas, del ADN, ¿no? Cualquier información, la vamos a poder identificar en el surco mayor. Simplemente porque más, es más visible, es más grande. Entonces, gracias a esta capacidad, es que nosotros podemos identificar alteraciones o mutaciones genéticas al nivel del surco mayor. Bien, eso es lo que les quería comentar. Así que, continuemos. Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, vemos la estructura del nucleótido, de por sí. Encontraremos, pues, una azúcar pentosa, ya lo sabemos, que puede ser según donde se encuentre. Si es ADN, es de exoxirribosa. Si es ARN, es ribosa. Bien, se van a encontrar unidos por enlaces o foester, o diester, también, un grupo fosfato, una base nitrogenada que puede ser una purina o puede ser una pirimidina, dependiendo de donde se encuentre. Entonces, si es purina, puede ser adenina o bonina. Si es pirimidina, puede ser citosina, timina u oracilo. ¿Ok? Entonces, aquí hay que resaltar y hay que diferenciar muy bien entre un nucleócido y un nucleótido. Un nucleócido es la unión de una azúcar pentosa y una base nitrogenada. ¿Ok? Ese es un nucleócido, no confundir. Mientras que un nucleótido es todo en conjunto. Es un grupo fosfato, una azúcar pentosa y una base nitrogenada. ¿Ok? Entonces, estas bases nitrogenadas, como les mencioné, se unen mediante enlaces o puentes de hidrógeno y se unen gracias a la famosísima ley de Chargaff. ¿Bien? En la ley de Chargaff nosotros vamos a identificar que en el ADN ocurre el intercambio de adenina, timina, citosina, guanina, en el ARN, adenina, uracilo, porque está intercambiando. ¿Recuerda? Y también encontraremos en este caso citosina y guanina que se unen. ¿Ok? Entonces, esto vayan recordando, porfa, porque cuando hablemos en la próxima clase de traducción, pues tenemos que reconocer quiénes se unen y quiénes no para ver si hay compatibilidad, para ver si hay alguna mutación genética, porque el intercambio de un solo aminoácido puede desencadenar, pues, toda una alteración a nivel del ADN. ¿Ok? Puede haber una agregación, una sustitución, una delección, del cual ya hablaremos en la próxima clase. ¿Bien? Entonces, le dejo esto como aterillita. Aquí tenemos un nucleótido, nuevamente, pasando a recordar que las bases introgenadas se encuentran dentro y que se unen a otras bases introgenadas, pues, mediante los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Puede ser en el ARN o puede ser en el ADN. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un codón? Ya les mencioné. Un codón, en este caso, ¿no? Pues se le va a denominar así a un triplete de bases introgenadas. ¿Ok? Que pueden estar contenidas en el ARN. Por eso menciona mucho el tema del auge. Porque el auge dará origen a una proteína, perdón, a un aminoácido. Que aminoácido era metionina. Nada más. ¿Bien? Ya. Y todo esto, pues, mediante la ley de Charga. Ahora sí. Pues, dando paso ya netamente a lo que quiero comentarles acerca de estos procesos de transcripción, de replicación, de traducción, tendríamos que hablar acerca del dogma de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular. Pues, para esto, pues, tenemos que basarnos en múltiples ejemplos. Del cual, pues, voy a hablar un poco acerca de los retrovirus y otros procesos más sofisticados. Entonces, primero encontraremos una molécula de ADN. ¿Ok? Encontraremos una cadenita de ADN de esta manera. ¿Bien? Entonces, lo que hace el ADN en principio es el proceso de replicación. Replicación. Bien, la célula se va a replicar, se va a dividir en dos partes iguales. ¿Ok? Una hebra o probablemente, pues, una cadena del padre, una cadena de la madre, no lo sabemos. ¿Bien? Pero lo que hace en principio el ADN es la replicación. ¿Y qué ocurre cuando el ADN se transforma en un ARN? ¿Cómo se denomina este proceso, chicos? Esto es la, voy a colocarlo aquí, la transcripción. Otra preguntita más rebuscada. ¿Qué enzima se encarga de este proceso de la transcripción del ADN al ARN? ¿Cómo se denomina esta enzima? ¿La helicasa? No, chicos. No, no, no. La enzima que se encarga de transformar el ADN en ARN es la ARN polimerasa. ARN poli, nada más. Muy bien, Ayeli. Bueno, esta no es clase, pero igual. ¿Cierto? La ARN polimerasa se encargará de cambiar este patrón genético que es del ADN a ARN. Si les preguntan a ver, alumno tal, ¿no? ¿Quién se encarga del proceso de la transcripción? A simple, la ARN polimeras. Listo, se acabó. Bien, entonces, el ARN, en ese caso, la molécula de ARN tiene que transformarse en una proteína y lo hace y lo hace mediante ¿qué proceso, chicos? Mediante la transcripción 2.0. Perfecto, Eduardo. Mediante la traducción. ¿Cierto? Mediante la traducción es que ocurre el intercambio del ARN a una síntesis proteica. Bien, y esta síntesis proteica, ¿en qué organela se realiza, chicos? ¿O en qué parte de la célula? ¿Dónde se realiza la síntesis proteica? Perfecto, en el citoplasma, ¿no? ¿Pero en qué estructura especialmente? Perfecto, en el ribosoma, muy bien, en el ribosoma, ¿ok? Gracias al ARN, el ARN mensajero, gracias al ARN de transferencia, ¿cierto? O el mismo ARN ribosomal, ¿ok? Importantísimo. Bien, entonces, lo que les quería comentar era acerca de los retrovirus, y es que existirán pues ciertos procesos, ¿no? en la biología, en la cual una molécula de ARN ya no pues va a sintetizar pues una proteína, sino va a producir una molécula de ADN, se va a transformar. Y ahora yo les pregunto, chicos, ¿qué retrovirus, ¿no? Pues, es el más conocido, tal vez conocen ustedes, no sé, nombre al azar. ¿qué retrovirus conocen ustedes? Perfecto, el VIH, perfecto, muy bien. ¿Qué retrovirus es el más importante en este caso en el aspecto clínico es el VIH? ¿Bien? ¿Por qué? Porque el mecanismo patológico, el mecanismo de acción del VIH es actuar como un retrovirus. ¿Por qué? Los virus, en principio, al igual que el COVID, son este, son, no son células, son seres inertes, seres muertos, son parásitos intracelulares obligatorios, eso quiere decir que requieren de una célula para poder sobrevivir. ¿Bien? Entonces, en principio, pues, son componentes de ARN. ¿Pero qué ocurre con el virus del VIH? Va a actuar, primero llega, pues, a nuestra célula como una ARN, voy a dibujarlo aquí, llega como una ARN, ¿ok? Este virus ingresa a la célula, ¿bien? Y bien sabemos que en nuestra célula encontraremos receptores a nivel de la membrana, a nivel, pues, del citoplasma y a nivel del núcleo. Bien, entonces voy a dibujar aquí un núcleo, todo está en la célula, ¿todo ok? Entonces, esta molécula de ARN, este virus, ingresa, el VIH ingresa, ¿cierto? Dice, oye, oye, ya llegué, específicamente a los linfocitos TCD4, ¿cierto? Esto creo que sí lo hacen algunos de ustedes. Entonces, este virus de VIH ingresa, tipo ARN, ¿pero qué ocurre con esa molécula de ARN? Al existir receptores a nivel del citoplasma, nos encontraremos con otra enzima. O bueno, el virus tiene un mecanismo bien inteligente en la cual este ARN va a actuar o va a cambiar su composición gracias a una enzima. Cuando esta molécula de ARN ingresa al citoplasma, adivinen, ¿se encontrará o va a producir una enzima denominada, ¿cómo chicos? Alguien podría mencionar, porfa, que encima va a cambiar pues este, esta cadena de ARN a ADN. Esta enzima se denomina la enzima ok, retro transcriptase. Ok, esta enzima, la retro transcriptase, pues lo que va a hacer es dentro del citoplasma o en el citoplasma cambiar esta molécula de ARN a una molécula de ADN. Muy bien. Si fuera un virus pues X, pues lo que hace la célula es destruir este ARN. Listo, se acabó. Pero como el virus del VIH es muy pero muy inteligente, automáticamente, gracias a la enzima retro transcriptase, convierte este ARN a una molécula de ADN. Esta molécula de ADN, adivinen, ingresa directamente al núcleo. Nuestra célula no la reconoce como una célula pues mala, entre comillas, y esta es la capacidad que tiene el virus para poder ingresar al núcleo. Una vez que ingresa al núcleo, como una molécula ADN, recién puede replicarse. Bien, y cuando se replica va a ocasionar el mismo mecanismo de acción en todas las células. Esta es la razón por la cual nuestro cuerpo no es todavía capaz de poder contrarrestar este virus. Bien, existirán periodos de ventana, periodos en los cuales pues este virus se mantiene en nuestro cuerpo durante años, pero llegará un momento en el cual este virus ha destruido o va a destruir totalmente pues en su mayoría muchísimos glóbulos blancos. ¿Por qué esa es la función de este virus? Destruir todo tipo de células, entre ellas los glóbulos blancos y ya saben cuál es la función de los glóbulos blancos. Entonces, al tratarse este virus, su propio nombre lo indica, virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque destruye todas nuestras defensas. Bien, con el paso de los años, puede ser unos 10 años, 15 años, 20 años y una vez que el paciente pues ya tiene las defensas muy pero muy bajas, ¿qué ocurre? Pues ya no entra en estadio VIH sino ingresa en estadio SIDA y el estadio SIDA es el cuadro, es donde se presentan los cuadros clínicos mortales. Basta con una simple gripe ¿no? Para que el paciente pues lamentablemente pueda fallecer. Entonces, para eso existen ciertos medicamentos, ciertos fármacos, los famosísimos pues retrovirales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Bien chicos, entonces continuemos. A ver. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta chicos? ¿Alguna duda hasta el momento? Para pasar ya de fondo pues de lleno a lo que vendría a ser la transcripción. ¿Entres tanto? A ver. Si tienen preguntas, dudas, pueden escribirle al chat, no tengo ningún problema. Todo claro, perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar con los gráficos que tengo a continuación. Primero, nosotros tendríamos que hablar, por ejemplo, ¿no? De la célula. Bien. ¿Pero qué ocurre en la célula? Supongamos que toda la pantalla en blanco pues es una célula. Ya, perfecto. Dentro de la célula encontraremos, voy a colocar aquí el nombre, el núcleo. Ese es el núcleo y todo lo que está afuera es el citoplasma. Todo lo que está afuera es el citoplasma. Muy bien. ¿Pero qué ocurre en el citoplasma? En el citoplasma encontraremos, por ejemplo, ¿no? Una pequeña molécula denominada ribosoma. ¿Ok? Ribosoma. Entonces, dentro del núcleo encontraremos cadenas. Estas cadenas pueden ser, por ejemplo, las famosísimas cadenas que voy a colocar aquí, cadenas de ADN, una de ellas. Estas cadenas de ADN pueden transformarse en cadenas de simplemente ARN. ¿Ok? ARN mensajero para ser específicos. Entonces, tanto los moldes de ADN como de ARN las encontraremos en la membrana nuclear, dentro de la membrana nuclear o en el núcleo. ¿Ok? Entonces, esta pared, bien, que recubre la membrana nuclear o que recubre el núcleo se va a denominar como carioteca. ¿Ok? La carioteca. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues, para que, en ese caso, estas moléculas de ADN o ARN puedan llegar al ribosoma y posteriormente puedan salir. ¿Cierto? Pues, simple y sencillo. Lo que encontraremos aquí es, primero, que este pequeño molde de ARN mensajero sale. ¿Bien? Sale para llegar directamente hacia el ribosoma. ¿Ok? Entonces, este pequeño molde de ARN mensajero cuando sale tiene que llegar al ribosoma ¿para qué? Pues, simple, para encontrarse con el ARN ribosómico, con el ARN de transferencia. ¿Para qué? Porque cuando llegue el ARN mensajero aquí, cuando llega al ribosoma, pues, se va a producir la síntesis proteica. ¿No? Esto de manera general. Bien, ya luego les explicaré de manera específica. Entonces, esa es la función básica y simple del ARN mensajero. Pero también, ustedes se preguntarán, y José, ¿quién se encarga de trasladar a ese ARN mensajero? Pues, simple, quien traslada al ARN mensajero es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia se encarga de trasladar al ARN mensajero. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a ocurrir de forma, pues, ya general en el proceso de transcripción, replicación, claro, replicación, transcripción y traducción del ADN. ¿Bien? Pero, ¿qué ocurre? Ya de manera, pues, específica, pues, simple. Voy a dibujar aquí otro gráfico. Voy a borrar esto. Ya. Primero, vamos a encontrar, pues, esto va a ser, vamos a denominarlo como, lo mismo como la carioteca. Muy bien. Sabemos que la carioteca o la membrana nuclear contiene pequeños poros. ¿Cierto? Estos poritos nucleares. Esto ya lo conocen. ¿Y cuál es la importancia de los poros nucleares? Es que nos permiten la importación y la exportación nuclear. Bien, entonces, por ejemplo, sigamos con los ejemplitos. En la parte superior izquierda, encontraremos, pues, primero, una molécula de ADN. Bien. Esta molécula de ADN, lo voy a dibujar de la siguiente manera, a ver, así, que quede bonito. Ok. Ese es un solo molde, ¿no? De una cadena o una doble cadena de ADN. Aquí está. Entonces, ¿qué ocurre con esta cadena de ADN? Pues simple. Primero, les mencioné que tiene que replicarse. Una sola cadena se va a replicar. Voy a borrar esto nuevamente. Voy a borrar esto. Listo. Entonces, ¿qué ocurre con esta cadena de ADN, chicos? Se va a replicar. Voy a replicarlo aquí. Voy a colocar un molde por la derecha, un molde por la izquierda. Ok. Un molde por aquí y otro molde por acá. Bien. Pero, ¿qué es lo interesante? Es que estos moldes de por sí van a ser, pues, iguales. Bien. Porque eso es un proceso de replicación celular o del ADN. Entonces, encontraremos dos moldes distintos. Entonces, a esa primera etapa, ¿cómo se va a denominar? Voy a dibujar aquí ADN. Esa primera etapa es la replicación. del cual hablaremos el día de hoy. Replicación del ADN. Muy bien. Después, ¿qué ocurre para que esta molécula de ADN se pueda transformar en una molécula de ARN? Pues, simple. La veo aquí. Esta cadena de ADN ¿qué ocurre? se va a transformar en una cadena de ARN mensajero gracias a una enzima. Ya les comenté cómo se denomina esa enzima, chicos. La ARN polimerasa. La ARN polimerasa, ¿ok? Pues, llegará donde se encuentra pues el ADN, la cadena de ADN. ¿Para qué? Para transformar en una cadena de ARN mensajero. Bien. ARN mensajero. Así se la va a conocer. Así vamos a conocerla ahora. Entonces, ¿cómo se denomina a este proceso en la cual ocurre pues el intercambio? Pues, simple. Ese es el proceso de la transcripción ¿de qué? Del ADN. Bien. ¿Ok? Hasta el momento todo bien. Todo ok. Pero aún hace falta otro proceso. ¿Cierto? En ese otro proceso pues, esta molécula de ARN mensajero ¿qué es lo que va a hacer? Automáticamente sale. Saldrá gracias aquí al ADN de transferencia. ¿Cierto? Entonces, esa molécula de ARN mensajero sale. Bien. Sale pues, en este caso, el citoplasma para poder encontrarse con el ribosoma. Entonces, vemos que aquí tenemos la molécula de ARN mensajero en una sola línea. Así, bonito. Entonces, esta molécula de ARN mensajero va directamente hacia dónde? Hacia el ribosoma. Una subunidad, un subgrado de segmentación 60 y 40S. Muy bien. Esto es el ribosoma. Bien. Entonces, aquí encontramos pues el ARN de transferencia, el ARN ribosomal y el ARN mensajero. ¿Y qué ocurre en el ribosoma? Pues simple, vamos a encontrar a lo que se conoce como la síntesis proteica. ¿Bien? Entonces, esta síntesis proteica, ¿cómo se va a reconocer originalmente, chicos? ¿Cómo qué proceso? Esto es la transcripción, la replicación. Ok. Perfecto. Este alesante, ¿no? Esto vendría a ser la traducción. Muy bien. Ok. Entonces, de esta manera es que se permite, ¿no? O se puede explicar de manera sintetizada tanto la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda, normal, escriben por el chat. En todo caso, pues, escriban todo claro o tal vez continuemos. Nada más. Muy bien cómodo. Bien. Entonces, voy a borrar este gráfico, por favor, chicos. Bien. Si pueden tomar una foto, pueden anotarlo, tomar apuntes, sería genial. ¿Ok? Así que voy a borrar esto porque ahora sí vamos a pasar a otra diapositiva. Mejor voy a mantenerla aquí. Ahora sí, empecemos, pues, a hablar de manera simplificada, pues, acerca de la replicación, que es el tema netamente el día de hoy. Entonces, hablemos de la replicación. ¿Ok? La replicación, pues, del ADN. ¿Cierto? Entonces, la replicación del ADN se va a realizar, pues, ¿en qué etapa, chicos? ¿En qué etapa, pues, de la división celular? ¿En la etapa? En la interfase, perfecto, es la interfase, pero específicamente ¿en qué parte de la interfase? ¿G1, S o G2? ¿O G0? Perfecto, ahí el, muy bien. En la etapa de síntesis, en la etapa de síntesis o fase S de la interfase, ocurre la replicación de la ADN. ¿En qué sentido ocurre esta replicación? Pues, simple, en sentido 5' a 3', la manera original. También, pregunte de examen. ¿Ok? Entonces, esto ya las explicaré, pues, de forma bioquímica, pero ahora, empecemos a hablar acerca de unas proteínas, algunas enzimas, que se van a encargar, pues, en este proceso de la replicación. Para esto, voy a dibujar lo siguiente. Aquí tenemos, ¿ok? Voy a dibujar aquí, una cadenita, una cadenita así, y una cadenita así. Ya, bueno, no me salió muy bien, pero bueno. Entonces, voy a dibujar aquí las bases nitrogenadas, ¿ok? Ok. Ok, aquí, bueno, ya las bases están rompiendo, ahorita les explico por qué ocurre esto, ocurre esto, muy bien. Entonces, en principio, pues, encontraremos que esta cadena, esta es una cadena, obviamente, de ADN, una cadena doble de ADN, se tiene que dividir, se tiene que dividir, más que todo. Ok, entonces, ¿cómo es que se puede dividir, o cómo es que se puede replicar, una sola cadena, una sola cadena, ¿cierto? O un solo compuesto de ADN, pues simple. Estas cadenas de ADN, o estos, a ver, voy a dibujar aquí, estas bases nitrogenadas, están unidas por, enlaces, puentes, hidrógeno, son bien sensibles. Bien, pero, ¿quiénes se encargan específicamente, ¿no? De romper, de replicar esta cadena. Primero, encontraremos, una enzima, que va a actuar con un martillo, ¿ok? Va a actuar con un martillo, porque va a partir, bien, esta cadena de ADN. Primero, encontraremos aquí encima, tal vez algún día lo conocen, a la, topo, isomerasa. La topo isomerasa, se va a encargar, pues básicamente, de actuar con un martillo, ¿no? De romper, parcialmente, esta cadena, o este molde de ADN. Bien, pero quien se encarga, específicamente, de cortar, bien, toda esta cadena, es la famosísima, voy a dibujar aquí, lo que mencionaron, pero hace un buen rato, la helicasa. La helicasa, se va a encargar de cortar, ¿ok? Cortar estas cadenitas, estos puentes de hidrógeno. ¿Para qué? Para que esta, esta cadena de ADN, se pueda replicar. Pero, eso no es todo. Pues, estas cadenitas, están quedando libres. Y esa no es la idea. La idea es que, todas se mantengan, pues, estables. Entonces, encontraremos unos, unos pequeños amiguitos, que van a ser conocidos, como las, proteínas, estabilizadoras, o proteínas, SSB. Bien, estas proteínas, SSB, o proteínas estabilizadoras, pueden evitar que estas cadenas, pues, puedan irse, hacia cualquier lado. ¿Cierto? La cosa, o la idea, es que todos se mantienen en orden. Entonces, para esto, ¿no? se requiere la ayuda de la topisomerasa, de las helicasas, y de las proteínas SSB. Bien, esta forma, pues, ya, bueno, biológica, pero si hablamos un poquito acerca de la bioquímica, hablaríamos de esta manera. pasemos, a ver, voy a dibujar en el lado derecho. Muy bien. En esta segunda parte, pues, nosotros tenemos que hablar, pues, de los nucleótidos. Bien, entonces, bien sabemos que estos nucleótidos, son como casitas. Voy a dibujar aquí, casitas. ¿Ok? Entonces, estas casitas, ¿qué vendrían a ser, chicos? Las, las pentosas. ¿Cierto? Estas casitas vendrían a ser las pentosas. Pero, ¿qué otros componentes encontraremos en el nucleótido? ¿Solamente pentosas? ¿O qué más? Perfecto. Ahí las bases nitrogenadas aquí de color azul. Muy bien. Y grupo fosfat. Perfecto. Entonces, en el lado izquierdo encontraremos un grupo fosfat. Bien. Ya. Entonces, ¿cómo es que se unen, pues, estos nucleótidos? Es la pregunta. ¿Cómo es que todo esto se puede explicar de forma bioquímica y simple? Pues, estos grupos, ¿no? Fosfato, pues, estas pentosas, de por sí contienen, voy a pintarlo aquí en negrito, pues, contienen lugares, espacios específicos. Nosotros vamos a contar de la siguiente manera. de la derecha, de la derecha, izquierda, ¿ya? Un prima, dos prima, tres prima, cuatro prima, y aquí arriba cinco prima, de esta manera. ¿Y por qué no empiezo desde la parte superior? Aquí encontraremos el oxígeno. Yo creo que aquí el oxígeno. Entonces, a ver, aquí también uno prima, un prima, dos prima, tres prima, cuatro prima, y cinco prima. Bien. Así creo que todo genial. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo es que el sentido se da de cinco prima a tres prima? Pues, sencillo. Nos vamos a ubicar primero, en ese pequeño numerito, donde dice cinco prima, el grupo fosfato, y vemos que se unen de la siguiente manera. Se unen, desde el lado cinco prima, hacia el lado tres prima, ¿de quién? Del otro nucleótido. Bien. Entonces, el sentido tiene que ir de cinco prima a tres prima. La razón, a simple, porque ya se conectan. ¿Cierto? ¿Mediante qué tipo de enlaces se conectan, chicos? Aquí está. Enlaces, fofo de esta, o fofo de esta. Voy a ponerlo así. Bien. Estos, estos nucleótidos se van a conectar, o se van a unir gracias a los enlaces, fofo de esta, o fofo de esta. Ok. Entonces, de esta manera, es que, se van a unir, obviamente, para la replicación, para una replicación posterior. Bien. Entonces, vamos a resaltar otra cosita. Bien interesante. Es que nosotros vamos a encontrar cadenas. Cadenas que se van a replicar. Entonces, esta, esta primera cadena, no es una cadena mole, vamos a reconocerla así, de color rojito. En el lado derecho, otra cadena molde. Estamos haciendo referencia, ok, a estas cadenitas, de la parte izquierda. Bien. Mejor voy a borrar esto, voy a poner de color, voy a poner de negro. Bien. Entonces, de color negro, son las cadenitas que se están replicando. ¿Cierto? En la, en la parte izquierda. Entonces, estas son las cadenas, que se van a, pues, a replicar, o que se van a, pues, a dividir. Entonces, estas cadenas, lo que van a hacer, pues, es encontrarse con otras cadenas. Entonces, por ejemplo, esa cadenita, va en sentido, pues, así, hacia arriba, cinco prima, a tres prima. ¿Cierto? Así todo ok. Mientras que la otra cadena, al ser una cadena original, también va, en ese caso, en el sentido contrario. Va, pues, en sentido cinco prima, tres prima. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Es lo siguiente. Es que, encontraremos al costadito, una cadena que recién está creciendo. Esta cadena que recién está creciendo, va de la siguiente manera. Así, dejando espacios. Mientras que la otra cadena, irá, en sentido continuo. Entonces, esta cadenita que va pegada, en el primer espacio, es cinco prima a tres prima. Y el otro lado es tres prima a cinco prima. Nada más. Este es el esquema general, dentro de la replicación del ADN. Ahora, ¿qué ocurre con estos espacios? Pues nosotros, esta primera cadena, la vamos a reconocer, ¿cómo? Ahora voy a colocar aquí, una cadena, como mi mejor amiga, retrasada. ¿Por qué es una cadena retrasada? Porque hay espacios. Es una cadena, pues, discontinua. ¿Bien? Mientras que por el otro, encontraremos pues la cadena continua. Voy a colocar aquí también. Cadena continua. No hay problemas ahí. ¿Ok? Entonces, estos pequeños espacios, no se pueden quedar así, literalmente. Necesitan pues, crecer. Necesitan pues, adaptarse. Entonces, ¿qué encontraremos? Encontraremos otras proteínas, que van a ayudar en la replicación. Primero, quien va a actuar como iniciador, es el cebador. Aquí llega el cebador, ¿ya? Como primer, o como una primase. Y se voy a colocar mejor primase. Primase. La primase, el primer, el cebador, es básicamente lo mismo. Van a actuar como iniciadores, en la replicación de estas cadenas. ¿Ok? Pero eso no es todo. Pues, encontraremos tipos de ADN polimerasas. Ya no ARN, sino ADN polimerasas. Por ejemplo, encontraremos una ADN polimerasa, ADN poli, tipo 3. Las ADN polimerasas tipo 3, se van a encargar de reparar, esos espacios. ¿Ok? O de colocar básicamente, el primer ladrillo, para esta forma, para la formación correcta, de estas cadenas. También encontraremos, otro tipo de ADN. ADN polimerasa, tipo 1. Las de tipo 1, van a actuar como reparadores. Dirán, pues, voy a revisar si es que hay espacios abiertos, para, ¿no? Colocar, pues, ladrillos. Y también encontraremos, otro tipo, ¿bien? De ADN. ADN polimerasa, tipo 2, en este caso. Las ADN polimerasa, tipo 2, van a actuar, siempre y cuando, la ADN polimerasa, tipo 1, no cumpla su función correctamente. Bien, va a actuar como una, una ADN de reserva. Así yo la reconozco. ¿Ok? Pero, no todo es color de rosas. Siempre, pues, quedará en pequeños espacios. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, chicos, cuando, cuando, esta reparación del ADN, no se da correctamente, quedan ciertos espacios, en blanco. Y yo les pregunto ahora, ¿cómo se denominan esos pequeños fragmentos, o esos pequeños espacios, que encontraremos en la cadena retrasada? Pregunta de examen. Perfecto, los segmentos son fragmentos, fragmentos de, fragmentos de Okazaki. Bien. Estos fragmentos de Okazaki, son pequeños espacios, son fragmentos, obviamente, fragmentos en blanco, pero, ¿a qué va a actuar otra enzima? ¿Cierto? Otra enzima, que vendría a ser, básicamente, pues, la ligaza. ¿Y cuál es la función de la ligaza? Ah, simple, ligar, ¿no? Ligar, pues, esos espacios, que se encuentran, pues, abiertos, para evitar que ocurran, pues, que estas cadenas se encuentren libres. La idea es que la cadena se encuentre continua. ¿Bien? Entonces, lo que hacen las ligazas es, pegar. ¿Cierto? Ligar todas las cadenas, y de esa manera, replicar, esas cadenas del ADN. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, con respecto a esta parte? Aquí está quedando todo, más, más claro. Los leo, bueno, los leemos. ya me confirman, por favor, para continuar, y seguir explicándoles, siguen ingresando todavía los chicos. Bien, entonces, continuamos. A ver, vamos a continuar, con la siguiente parte. después, después ya hablaremos acerca, pues, del ADN y la cromatina, y de manera, pues, de manera general, ya que estas las encontrarán, por ejemplo, en las células eucariotas, y prokaryotas, pero la diferencia es que en células eucariotas, el ADN se encuentra, pues, empaquetado, dentro del núcleo, gracias a proteínas histonas, ¿cierto? formando la cromatina. Entonces, las unidades básicas de la cromatina, son los nucleosomas. Bien, ¿qué es un nucleosoma? Ah, bueno, es un conjunto de ocho histonas, aquí está, y 146 pares de bases, el ADN. Preguntita de examen. Componente, el componente fue el, del nucleosoma. Eso creo que preguntaron en el examen pasado, el examen final del pasado. Pero bueno, entonces, las histonas y los nucleosomas, se van a asociar a la carga negativa, del ADN, recuerden, el ADN tiene una carga negativa. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en la electroforesis, ¿cierto? Para identificar, pues, anomalías cromosómicas, es que, en la, en ese proceso, ¿qué ocurre? Pues, utilizan polos, un polo positivo y un polo negativo. Y la carga, pues, del ADN, ¿no? La colocan, pues, en la carga negativa. ¿Por qué? Porque para identificar el peso molecular de estos fragmentos de ADN, tienen que ir directamente, no a la carga negativa, sino a la carga positiva, ¿no? Por los opuestos, se atraen. Esa es la razón, pues, de la electroforesis. Bien, entonces, eso es lo que encontraremos. A ver, ¿qué más? Además, pues, el ADN se va enrollando, ¿no? Se va, pues, condensando, hasta formar, pues, cromosomas metafásicos, altamente condensados. Primero, el ADN se envuelve alrededor, pues, de las histonas, para formar los nucleosomas, ¿no? Como vemos en la imagen de la parte izquierda. Después, estos nucleosomas, son compactados, pues, en fibra y cromatina, que se van a enrollar, pues, por lazos de ADN. Y cuando se condense totalmente, se van a compactar, se van a compactar correctamente, van a formar cromosomas ya condensados. Bien, entonces, ya sabemos cuáles son las, cuántos cromosomas tiene un ser humano, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones de los cromosomas? ¿Cuáles son las funciones de los cromosomas? ¿Cuándo ocurren anomalías en los cromosomas? ¿Cuándo se ocasiona un síndrome? Eso creo que ya lo saben muy bien. ¿Ok? Y todo eso ocurre a nivel de la mitosis, por ejemplo. del cual ya hablamos en clases anteriores. Entonces, existen ciertos genes y cromosomas, ¿no? Ya dentro de la célula. ¿Y qué es un gen? Simple. Es una partícula y material, pues, genético, que junto a otras, se haya dispuesto en un orden fijo, a lo largo de un cromosoma. ¿Bien? Y va a determinar, pues, la aparición de caracteres hereditarios, ¿no? Los aspectos físicos, ¿ok? Que encontremos en una persona. El color del pelo y de los ojos de la persona está, pues, determinado por los genes, ya sea por los fenotipos o por los genotipos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es que se explica la información genética? Pues simple. Esta transmisión de información genética se va a dar, pues, gracias a los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN. Es decir, gracias al dogma central de la biología molecular. ¿Ok? Entonces, como les mencioné, pues, ya hablamos acerca de la replicación del ADN. ¿Y qué es la replicación del ADN? A simple. Es el proceso mediante la cual del ADN, la molécula del ADN, hace copia de sí misma. ¿Cierto? A partir de una sola molécula de ADN se van a generar dos moléculas de ADN. Aquí están. Aquí, por ejemplo, vamos a identificar una cadena, una cadena retrasada y una debajo, pues, una cadena continua. Lo que les expliqué. ¿Ok? Cada una contiene una hebra original y una hebra nueva. ¿Cierto? En las hebras nuevas quedarán espacios, quedarán fragmentos que tendrán que repararse posteriormente. Y todo esto, obviamente, pues, ocurre en el núcleo. ¿Cierto? En el núcleo y la célula. Donde hay, pues, muchos nucleótidos libres que son los bloques de construcción del nuevo ADN. Las bases nitrogenadas, los grupos fosfato, las pentosas, ¿no? Que van a ayudar en la construcción del ADN. Entonces, ¿dónde y cuándo ocurre la replicación? Simple. En la fase S, que es la fase de síntesis, donde se produce la replicación del ADN. Y la fase S es parte de la interfase. ¿Cierto? Aquí, bueno, faltaría la fase G0 o fase de quiescencia. Y, bueno, la mitosis, que ya saben cuáles son las partes de la mitosis, la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Y la citocinesis, en algunos casos. ¿Bien? A diferencia de la meiosis, meiosis tipo 1, meiosis tipo 2, del cual, pues, hablaríamos de ello en embriología. Ahora, en biología, lo que se mantiene es mitosis, directamente. Meiosis, al ser, pues, procesos sexuales, se van a mantener, pues, en embriología, que es el próximo ciclo todavía. ¿Ok? Entonces, de forma sintetizada, pues, les comento, acerca de las enzimas que participan en la replicación. Sin necesidad de leer, ¿no? La función que aparece aquí. Yo les pregunto, chicos, de frente, con sus propias palabras, parafraseen. ¿La helicacia de qué se encarga? Sin leer la parte derecha. Van a actuar como tijeras moleculares. Van a romper esos puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas. ¿Cierto? ¿Qué más encontraremos? Las proteínas SSB, o proteínas estabilizadoras. Ya saben su función. ¿Qué más? Las topisomerasas. Las topisomerasas van a actuar como martillos. ¿Cierto? Como martillos. Para romper parcialmente estas cadenas de ADN. ¿Bien? Las AN polimerasas. Encontremos hasta tres tipos. Tipo 1, tipo 2, y tipo 3. Ya lo sabemos. Las AN primasa, los primers, los cebadores, también, no son los iniciadores de estas cadenas. Las AN ligasas van a ligar, ¿A quiénes, chicos? ¿A quiénes van a ligar las AN ligasas? Valga la redundancia. ¿A quiénes van a juntar? A los fragmentos de Okazaki. Perfecto. ¿Cierto? A los fragmentos de Okazaki. Muy bien. Eso es lo que ocurre. Puede ser la función específica del ADN ligasas. Entonces, la ADN ligasas y girasa se van a encargar de cortar, como ya les mencioné, como aparece en la imagen, de cortar, aquí está, esos centros de orígenes, cortar estas cadenas para que empiece la replicación, para que llegue el ARN mensajero, copie la información, porque lo que va a hacer, por ejemplo, aquí, en este espacio, ¿quién llega? Llega el ARN mensajero. El ARN mensajero llega a este espacio, ¿ok? Para copiar la información de esta cadena. Al copiar la información de esta cadena, lo que hace es llevarla directamente al ribosoma. En el ribosoma ya ocurre la síntesis proteica y todo eso. Ya que, bueno, esto lo veremos en traducción todavía. Bien, pero eso es lo que ocurre de forma iniciante. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, todas las enzimas que participan en esta replicación. Obviamente, para la síntesis ADN, las cadenas, cadena líder, una cadena retrasada, ya les mencioné. Las cadenas retrasadas porque tienen espacios, tienen fragmentos. ¿Y cómo es que ocurre esta síntesis ADN? Bien, esta imagen creo que ya lo entienden de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Después encontremos las ADN polimerasas, que se van a encargar de reparar esos espacios que quedan en la síntesis o replicación del ADN. Los primers, ¿cierto? Las primeras moléculas que van a aparecer, el primer ladrido que va a aparecer en esa replicación. ¿Ok? Esto ya lo saben. Bien, la ADN ligasa también que se van a encargar de juntar estos fragmentos de Ocazal. Van a sellar pues los huequitos que se encontrarán en estas cadenas. ¿En qué cadenas? Cadenas retrasadas, cadenas discontinuas. Estas ADN ligasa se van a encargar de pegar como aparece en esta imagen. ¿Bien? Entonces, en esta otra imagen también vamos a identificar los tipos de ADN polimerasas, ¿cierto? Los primers o observadores, las topisomerasas, las proteínas SSB, ¿bien? Las ADN polimerasas, así como las cadenas resagás y las cadenas líder en este caso. ¿Bien? También 5'3', eso también ya lo vas conociendo muy bien, que son funciones básicas de esta replicación. Pero la replicación no la vamos a encontrar únicamente en células eucariotas, sino también en células prokaryotas. Entonces, en células prokaryotas, en bacterias, pues el origen de replicación es más rápido. ¿La replicación es más rápida por qué? ¿Por qué, chicos? Yo les pregunto, ¿por qué la replicación en prokaryotas es más rápida que a diferencia de las células eucariotas? ¿Qué ocurre con el núcleo? ¿Qué ocurre, pues, en este caso en las bacterias? ¿Cómo es su ADN? ¿Cómo es el ADN de las bacterias? El ADN de las bacterias es circular. Por lo tanto, solo tienen un solo origen de replicación. esta es la razón por la cual las bacterias se replican rápidamente. Ese es el caso de la Echerichia coli, por ejemplo. La Echerichia coli se utiliza en el campo de la medicina por el simple hecho de que ellos producen insulina. gracias a la biotecnología, a la ingeniería genética, gracias, claro, estas bacterias se produce la insulina humana. ¿Bien? La cual ya hablaríamos en el último tema. Ahorita todavía no, por el momento. ¿Ok? Entonces, la replicación del ADN en prokaryotas es básicamente lo mismo, ya en teoría, solo que encontraremos un tipo de ADN polimerasa. En las eucariotas, al ser cadenas más largas, encontraremos hasta tres tipos de ADN polimerasas. Aquí solamente hay un tipo, bien para no confundirlos. Bien, entonces, la replicación de ADN en prokaryotas, aquí está, solamente en ese caso un cierto tipo de ADN polimerasa, que bueno, uno de por sí tiene una función, ¿no? Que es unir, reparar estos pequeños fragmentos. ¿Ok? Entonces, de esta manera van a reparar estos fragmentos hasta conseguir una cadena pues continua. Bueno, aquí aparece en el IGAS que uno de los fragmentos de Okazaki. Esto ya lo sabemos. Finalizando el proceso, todo el cromosoma circular se habrá replicado. Eso es lo que ocurre, ¿cierto? Gracias a una sola molécula o un solo fragmento de ADN de las bacterias, de manera rápida se va a replicar. A diferencia de la replicación de ADN en células azucariotas, aquí es un proceso más complejo. ¿Por qué? Porque los cromosomas azucariotas son lineales, tienen varios origen de replicación. Esto hace que una célula azucariota demore en replicarse, a diferencia de las bacterias. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es lineal y existen varios orígenes de replicación. Tiene de ser más complejo. Entonces, ¿cuáles son las características de la replicación del ADN? Pues simple. Pues ciertas características de la replicación del ADN es que son semiconservativas. Bien, se producen dos moléculas de ADN, una del padre y una nueva, una de la madre probablemente. ¿Qué más? Son bidireccionales, se producen hacia ambos lados, derecha e izquierda, cinco prima, tres prima, o tres prima, cinco prima, cualquiera. Son asimétricas, ya que la síntesis se puede dar de manera continua, ¿cierto? Una hebra líder o una síntesis discontinua, una hebra o cadena retrasada. ¿Ok? Así que continuemos. Después encontraremos el prophrasing, que bueno, es la reparación del ADN y ciertamente algunas diferencias, ya que esta replicación en prokaryota se realiza en el citoplasma. Porque su AN de las bacterias se encuentra disperso en el núcleo. ¿Ok? Y en células eucariotas se realiza netamente en el núcleo. ¿Bien? En prokaryotas encontraremos un solo origen de replicación. ¿Ok? Y en eucariotas pues varios origen de replicación. En prokaryotas hay N polímeros a tipo 1 y tipo 3. Aquí creo que mencioné tipo 1. Pero en realidad hay dos. Hay dos tipos. ¿Bien? A diferencia de las eucariotas donde encontraremos hasta tres tipos. ¿Ok? ¿Qué más? Mayor tamaño es el formato de Okazaki a diferencia de las células eucariotas. Y bueno, estos son aspectos ya más específicos. Bueno, el otro lado es la transcripción del ADN. Ya hablamos de la replicación. Ahora hace falta acerca de la transcripción del ADN. Entonces, aquí encontraremos pues el ácido ribonucleico, el ARN y hablamos acerca de esto. Los tipos de ARN ¿Cómo es que ocurre la transcripción? Tenemos una cadena de ADN el ARN llega copia la información y este ARN mensajero transcrito va directamente hacia el ribosoma. En el ribosoma ¿Qué se produce? La traducción del ADN. Listo. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo es que ocurre la transcripción del ADN? ¿No? La síntesis de una molécula de ARN usando como molde las células de una molécula de ADN. Ya lo conversamos muy bien. Ahora, lo que me interesa de esta pequeña última parte es acerca de la maduración pues del ARN mensajero. El ARN mensajero va a madurar gracias a los procesos ¿Ok? De corte y empalme. Bien, recuerden esto. Los ARN mensajeros van a madurar gracias a los procesos de corte y empalme. A los procesos de CAPE, por adenilación, el splicing. Bien, que es básicamente el corte y empalme. Entonces, ¿Cómo ocurre todo esto? Pues simple. Cuando el ARN tiende a madurar, bien, pues, en principio encontraremos una molécula de pre-ARN. La famosa caperuza o también conocida como el CAPE. Bien, que si mal no recuerdo creo que era la proteína de adhesión celular, algo por ahí. Bien, esta famosa caperuza. Pero, ¿cuál es la función de la caperuza o del CAPE? es actuar como una llave. Bien, porque si bien es cierto, voy a dibujar aquí en la parte derecha, a ver, esta cadena de ADN, este es el ADN, este ADN se transforma en una cadenita de ARN, ARN mensajero, para ser específicos. Este ARN mensajero tiene que ir directamente hacia el ribosón. Pero, aquí lo complicado es que esta cadenita de ARN mensajero, al ser trasladado, pues, en el citoplasma se puede encontrar con múltiples ADN hidrolizadores. ¿Cierto? Se va a encontrar con enzimas que pueden destruir esta cadena de ARN mensajero. Entonces, ¿quiénes se encargan de proteger a este ARN mensajero? Pues simple, el famoso CAP, que actúa como una llave, y, en este caso, las colas de poli-A, poli-Adenina. Recuerda, entonces, ¿quiénes protegen al ARN mensajero en el transporte hacia el ribosoma? Pues simple, los CAP y las colas de poli-Adenina. Bien, entonces, esas coli-Adenina van a ser como quien dice un protector biológico porque cada vez que llegue una enzima, esa enzima lo que puede hacer es destruir este ARN mensajero, pero, si tiene esa pequeña cola, una enzima X, cuando llegue, va a consumir o se va a comer estas colitas. Ya no se va a comer literalmente los cintrones o los exones, no. Lo que se va a comer son estas colitas de Adenina. Entonces, ¿cuál es la función de las colitas de las colas poli-A? Actuar como enzimas, perdón, como moléculas suicidas porque ellos van a proteger literalmente a este ARN mensajero. Bien, ¿qué más? Los CAP también van a actuar como una llave y después de todo este proceso de corte y empalme en la cual se van a eliminar los cintrones, recuerden, porque son regiones no codificantes que en ese proceso de corte y empalme o el splicing como quieran denominarlo, ocurre la eliminación de estos cintrones. Entonces, una vez que estos cintrones se eliminen, adivinen, este ARN mensajero va a madurar y cuando llegue o cuando, claro, cuando llegue al ribosoma llegará en forma de aquí el CAP, llegará full exones y la colita, la colita suicida. La cola poli-A Bien, poli-Adenina. Una vez que lleguen, pues, en forma de polipeptido, llegan al ribosoma mediante el proceso de traducción y ocurre lo que es la síntesis proteica. Bien, entonces, de esta manera es que el ARN mensajero se cubre, ¿cierto? Se cuida para llegar sano y salvo hacia el lugar de acción que es el ribosoma. Y de esta manera, pues, vamos a cumplir la clase el día de hoy. que ha sido, pues, replicación y transcripción del ADN. Preguntas, chicos, dudas, consultas, estaré atento para responderles. Gracias. Gracias.